Hola, ¿qué tal, amigas y amigos? Gracias por acompañarnos en esta ocasión. Está con nosotros Roberto León Parilis, es el presidente de ANAUCO. Y lo hemos querido entrevistar porque se ha asomado la posibilidad, por lo menos eso en comentarios, de comenzar a vender vehículos en dólares. Y se habla de también hacer otras transacciones en dólares. ¿Esto es legal, no es legal? ¿Qué posición tienen ustedes? Y ante esa posible realidad, ¿qué podrían hacer? Sí, bueno, mira, gracias por la invitación, Isnardo. Antes de hablar de si es legal o es ilegal, lo que hay que decir o calificar esto es como que es inaceptable. O sea, no podemos hablar de pagar algo en dólares en un país donde no hay dólares para el ciudadano. Un país que no prevé mecanismos de acceso a las divisas, no puede establecer precios de nada en dólares. Porque sencillamente estaríamos excluyendo a los venezolanos que no tienen acceso a esa divisa. Si vendemos los vehículos en dólares, lo que estamos logrando es que solamente puedan comprarlos quienes tienen una cuenta en dólares, quienes tienen ingresos en dólares, que son una minoría muy marcada de la población venezolana, quedando por fuera la gran Venezuela, que según la constitución es la que tiene peso, porque las leyes tienen que ser miradas en lo colectivo, siempre para beneficiar a la mayoría de las personas. No pueden ser excluyentes, no puede haber discriminación. Entonces, en la Venezuela actual, más allá de que puede ser una regla de economía, puede ser un método, un sistema que modifique lo que hasta ahora ha sido el control de cambio, pero más allá de eso, todo lo que se haga tiene que mirarse en el contexto actual y tiene que darse en situación de igualdad a todos los venezolanos, no para privilegiar uno en contra de otros. Ustedes procedieron ya en el caso, por ejemplo, de las aerolíneas, que sin embargo siguen vendiendo los boletos en dólares hasta donde conocemos. Ustedes actuaron en ese caso, pero en un futuro de darse esa posibilidad de vender otros insumos en dólares, ustedes procederían de la misma forma como lo hicieron con las aerolíneas. Fíjate, sí, a pesar de que todo esto se viene dando en un marco de informalidad, muchos dicen que es improvisación, bueno, pueden haber muchos calificativos, pero lo que sí estamos seguros es que es informal, porque no hemos escuchado al Estado, representado en ningún ente público del gobierno, en ningún organismo, diciendo que se puede cobrar un boleto en dólares de las líneas aéreas, tampoco hemos escuchado que se puede vender un vehículo en dólares, pero el silencio de los entes gubernamentales implica que puede haber alguna aceptación. Entonces, ante la aplicación de una medida, que puede ser una mala práctica, si no tiene la venia o la aceptación del Estado, o puede ser una formalización de un modelo distinto que choca con el control de cambio que tenemos, si es que el Estado sí está aceptando. Ante cualquiera de esas dos situaciones cabe una acción colectiva en el Tribunal Supremo. Ahora, ¿esa acción colectiva es una demanda de nulidad? ¿Cuál sería la figura? Sería una demanda por intereses colectivos y difusos, que pudiera intentarse en este momento contra quienes están tratando de cobrar en dólares, cuando la moneda de curso legal es el bolívar, y cuando todos sabemos que hay un sistema de control de cambio que impide transacciones en moneda extranjera en Venezuela. Entonces, pudiera ser contra ellos, en ese juicio debería salir, debería hablar el Estado, el gobierno nacional tendrá que explicar por qué ha permitido esto, ha habido mala supervisión, ha habido aceptación, ¿qué es lo que ha habido acá? Lo cierto es que ya los venezolanos vemos que se nos alejan cosas muy importantes para un ciudadano en el mundo, como por ejemplo el poder viajar, muchos lo ven como un tema suntuario, pues yo le digo a todo el que lo ve como un tema suntuario, que viajar es inherente a la libertad de tránsito de cualquier ciudadano en el mundo, eso es un derecho humano, eso es supraconstitucional, el hecho de que un ciudadano esté confinado en un país porque se supone que no tiene intención de viajar, es como que pasar por encima de la voluntad de la gente, la gente no tiene derecho a soñar, a ahorrar para darse un viaje, a mejorar o a ir a otro país a aprender algo, a hacer algún negocio, bueno, somos ciudadanos libres, tenemos derecho a eso, ¿y por qué no lo podemos hacer los venezolanos? Bueno, porque ahora hay que pagar un pasaje en dólares, lo cual hace impagable esto para la mayoría de los venezolanos, y por lo tanto tenemos que quedarnos en nuestro país. Yo quiero ir al principio de la entrevista porque le preguntaba si había alguna violación de alguna norma en específico de hacerse algún tipo de negociaciones en dólares en el país, usted lo calificó de inaceptable, pero sí me gustaría revisar si es cierto que haya alguna violación de normas que están vigentes en el país, si se hace una práctica de ese tipo. Por supuesto que las hay, tenemos un control de cambio, un sistema de control de cambio que otorga divisas solo por tres vías formales, la vía CENCOEX, la vía CICAT y la vía CIMADY. No hay otra forma de adquirir dólares legalmente en Venezuela si no es accediendo a esos tres mecanismos. Ahora, si yo voy a pagar en Venezuela por un bien fabricado en Venezuela, producido en Venezuela y vendido en Venezuela, voy a pagar dólares, yo tengo que tener esos dólares. ¿Y dónde los consigo? Los consigo o en esos mecanismos formales que no es el caso porque no está previsto adquirir dólares para esos rubros o los adquiero en un mercado que es ilegal. Ahora, que me puedan decir, no, porque es que el ciudadano ganaba dinero en dólares afuera y tenía una cuenta en dólares y de allí lo está pagando, bueno, yo creo que eso es una minoría extrema que no ameritaría ni siquiera una ley en Venezuela. Entonces, yo creo que la norma por sí sola choca con el control de cambio, el sistema de control de cambio que se ha venido despenalizando. Si esto estuviese ocurriendo meses atrás o un año y pico atrás, cuando existía la otra ley de ilícitos cambiarios, sería un delito radicalmente. Bien, bueno, muchísimas gracias a Roberto León Paril y a todas y todos ustedes por habernos acompañado. Les recordamos, como siempre, que en vertvnoticias.com siempre conseguirá más detalles.